El mejor escalador del mundo en el momento, el nuevo héroe de los colombianos, el pequeño en estatura pero grande en talento que se crece a bordo de su bicicleta, Nairo Alexander Quintana Rojas regresó este martes a Colombia como el Nairoman colombiano. Campeón de la montaña, el mejor joven y subcampeón de la general individual en el Tour de Francia con un triunfo de etapa memorable que confirmó con el título de la Vuelta a Burgos en España el fin de semana anterior. El mejor ciclista colombiano del momento, el boyacense de Convita saludó a los colombianos. Con un saco azul de su equipo, el Movistar, Nairo fue recibido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por cientos de aficionados, familiares, amigos, compañeros, pero en especial por sus padres, Luis Quintana y Eloisa Rojas. Antes de llegar, los aficionados mostraron su pasión por Nairo, con banderas, manillas, cornetas, fotos y afiches alusivos al pedalista. Bueno, creo que para los que amamos el ciclismo es un elogio, es una insignia el tener a grandes campeones. Creo que duramos mucho tiempo tratando y esperando que lográramos una titulación tan alta como la que ha logrado él, pero también hay muchos factores que han involucrado, el control antiopaje es uno de ellos y para nadie es un secreto que cuando empezaron a controlarse los colombianos empezamos a dar resultados desde el 2010. Ver esto, ver la generación que está ahorita, ver que también viviste, yo particularmente tengo los 30 años ya encima y viví desde la generación inicial hasta la de ahorita, entonces también se vuelve una insignia, ¿no? Se vuelve algo muy reconfortante ver a campeones. Bien, ¿por qué vienen acá a recibir a Nairo? Porque él es un ejemplo de superación para todos nosotros que estamos empezando en el ciclismo como jóvenes y que queremos imitarlo algún día, algún día llegar a estar allá en Europa y hacer las hazañas que él hizo. Sí, espero poder saludarlo, poder decirle que muchas gracias por esas victorias que le da Colombia y por representar el país y dejarlo tan en alto. Así, con mucho color, emoción y alegría, como si llegara la selección colombiana de fútbol, con todas sus figuras fue recibido el ciclista del momento en Colombia, el nuevo héroe del deporte colombiano Nairo Quintana.